Estamos en el espacio de Ricardo Rafael, usted escucha por supuesto este espacio, periodismo a ras de suelo, su servidor Jesús Escobar Tobar. Uno de los temas que sin duda alguna generó muchísima polémica durante este 2019 es el que tuvo que ver con los recursos, los recursos destinados a la operación de diversas organizaciones que atienden a mujeres, que atienden a niños víctimas de violencia. Un tema que generó incluso fuertes debates, cuestionamientos a la manera en que lo abordó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que insistió en que esto lo había decidido para evitar la corrupción, el apoyo directo, la disminución de presupuesto y demás. Se encuentra con nosotros vía telefónica y le agradezco muchísimo que tome nuestra llamada. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Wendy, pues ya pasaron varios meses de que se tomaron estas decisiones por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el saldo hasta el momento? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este 2019 en cuanto a la operación de los refugios? Pues bueno, en cuanto al tema de los refugios, terminamos con el 2019 con un presupuesto 2019 efectivo aplicado. Todavía hay un recurso que bueno, no se logró aplicar. Cada año no es nuevo, hay un remanente y hay un subejercicio. El día de hoy recibieron algunos otros refugios, parte de una administración que se había solicitado para ampliación en cuanto a la declinación de este presupuesto. Y si bien fuimos de los espacios de sociedad civil que logramos mantener que el supuesto, pues bueno, en el 2020 también es no tan claro, dado que seguimos teniendo estos comentarios de desprendido para con las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, seguimos luchando y buscando que lo que hay en el presupuesto de regreso de la Federación 2020, que se aparece el tema de los refugios se mantiene y que sea realmente aplicado al 100% de acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Jesús, tú sabes que no es lo mismo estar en el presupuesto y la otra parte fundamental es la operación, la designación y que realmente se distribuya directamente a donde está mandatado en este caso en el presupuesto de regreso de la Federación. Sí, por supuesto. Hablamos entonces de un manejo correcto de los recursos, pero hablamos también de recursos suficientes. Wendy, a tu entender, el tema de los refugios es una prioridad, ya cuando vemos el presupuesto, ¿es una prioridad para el actual gobierno? Bueno, no, definitivamente no. No solamente yo hablaría del tema de los refugios. El tema de mujeres realmente no es una prioridad para el gobierno federal. Sabemos que parte de un compromiso de un país para demostrar la democracia y la importancia que tiene para políticas públicas que promuevan la igualdad y el derecho a la vida de las mujeres proceden su presupuesto. En el presupuesto que hemos visto definitivamente el porcentaje que está destinado para disminuir las leches de desigualdad, para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres es mínimo, sumamente corto, con base a los números tan altos de feminicidios que tenemos en nuestro país. Simple y sencillamente al mes de noviembre el Secretario de México nos habla de 890 casos de feminicidio. El año pasado cerramos con 891 feminicidios. Esto quiere decir que ya este mes, este año, es el más violento contra las mujeres y que la crisis de derechos humanos que vivimos en México demandan políticas efectivas, puntuales, pero que en efecto Jesús el presupuesto lo refleje y tenga garantía de que las acciones que se están proponiendo realmente sí vayan encaminadas a las necesidades de las mujeres y el presupuesto dista mucho de eso. Para que la gente que nos está escuchando, Wendy, que nos está viendo, entienda por qué es importante que se destinen los recursos, sobre todo que se haga de manera correcta, adecuada, la distribución de los mismos. ¿Cómo operan ustedes? ¿Cómo operan los refugios que tú tienes a cargo? Que bueno, que tú estás al frente de los mismos en esta organización, pero sobre todo, ¿cuál es el impacto social que tienen, Wendy? Claro, los refugios para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia son espacios de protección especializados donde las mujeres, pues lamentablemente salen oyendo de su hogar por las violencias extremas que viven, son desplazadas no solamente de su hogar, sino muchas veces de su Estado, de su comunidad, y llegan a estos espacios que eran atención integral especializada psicológica, médica, jurídica, social, psicopedagógica para las mujeres y sus hijos e hijas, que sustituyen derechos, es decir, promueven el derecho a una vida visible de violencia, a la educación, al empleo, a un espacio digno, a la salud integral, y también previenen feminicidios, que es sumamente importante el hecho de que las mujeres estén protegidas en este espacio de protección, pues garantiza que estamos disminuyendo una cifra más de feminicidios, lamentablemente, sabemos que parte de lo que lleva a que una mujer esté en una situación de violencia es la falta de redes de apoyo. El no contar con espacios de protección, como muchas mujeres que han salido de estos espacios dicen, es no estar con vida. Tenemos muchos testimonios de mujeres que dicen que los refugios han sido espacios de esperanza, donde ellas hoy día han renacido y saben que hay otras formas de relacionarse, pero que si no hubieran estado en un espacio de protección, pues su vida ya no existiría. Me parece fundamental identificar que nos encantaría, y yo soy de las primeras que me gustaría que los refugios no existieran, porque eso significaría que en nuestro país podríamos estar libremente, seguras en casa, en cualquier espacio público y privado, pero la realidad, Jesús, y todo el público lo sabe, es que hoy en México no hay absolutamente ningún lugar seguro para nosotras las mujeres. Ya estamos cansadas de salir con miedo, estamos cansadas de llegar a casa con miedo, pero además también hay una gran frustración de que las políticas que se están implementando están rebasadas, quedan totalmente inoperables, y siguen existiendo estos feminicidios velozos, y que además la impunidad pues está siendo característica de este día a día en nuestro país. Efectivamente, Wendy, los refugios surgen precisamente como una necesidad, surgen para enfrentar un problema que el Estado no ha podido resolver. Así es, y que mientras no se garantice justamente esa protección, esa seguridad integral, que tanto nos ha dicho la Cuarta Transformación, los refugios no pueden dejar de existir, pero tampoco pueden ser absorbidos y tener la rectoría del gobierno, como lo han dicho, dado que sabemos que muchas de las cuestiones de corrupción, de acceso a la justicia, está justamente en quien se supone que debe de proveer ese acceso, esa atención, que son los servidores y servidoras públicas. Pues me parece fundamental, y decretamos que en el 2020 se mantenga la autonomía de los refugios de sociedad civil, y más bien sí buscar que sumemos acciones con nuestros órdenes de gobierno, con iniciativa privada para hacer frente a esta problemática tan grave que es la violencia contra las mujeres, que no nada más es un tema de salud, sino también de derechos humanos y de seguridad integral. Bueno, las acusaciones que se libran en contra, por parte sobre todo de seguidores, de algunos funcionarios e incluso legisladores de la actual administración federal, es malos manejos administrativos, vinculación con partidos políticos. ¿Ustedes cómo manejan los recursos, Wendy? ¿Y están completamente fuera de cualquier ideología política? Totalmente. En la red nacional de refugios, fuimos totalmente apartidistas. Nuestro objetivo fundamental en nuestro centro de actuación son los derechos humanos, y eso es lo que realmente nos mueve y nos dirige. En el tema de la transparencia, bueno, pues estamos totalmente, pues, no solamente supervisadas por la hacienda, tenemos que dar informes no solamente anuales, sino también bimestrales, y se tienen supervisiones por parte de quienes están dando el recurso, en este caso la factura de salud, hay supervisiones observadas, vigiladas, van a hacer entrevistas directamente a las mujeres usuarias, nos dan todo un requisito para llenar facturas, comprobación de esas facturas, pero además también tenemos a la auditoría superior de la federación, que también directamente, de una forma aleatoria, eligen al refugio que van a ir a visitar en ese año, más la auditoría que cada refugio como organización civil tiene que dar. Es decir, no hay forma de cómo desviar los recursos, no hay forma de cómo no ser transparentes, y eso fue una de las cuestiones por las que los refugios siguieron en el 2019, contando con presupuesto Jesús, porque pudimos demostrar que en el tema de refugios hay una transparencia. Tú me podrás decir, bueno, todos los refugios son así, yo te puedo decir, no puedo hablar por todos, si hay alguno que no tenga una acción transparente dentro de la legalidad, pues por supuesto que estamos en contra de ellos, se tendría que actuar de forma individualizada, pero jamás generalizar, porque eso contraviene la atención que se da a miles de mujeres, miles y miles. Ese punto que tocas, Wendy, es muy importante. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo ubicar a esos refugios que únicamente utilizan el sufrimiento de una mujer, que incluso pueden llegar, incluso a explotar a la mujer, al niño, de otras formas? ¿Cómo los ubicamos de los refugios que sí están trabajando? Yo lo que te puedo decir, los refugios que llevan años, que no son improvisados, que no tienen cinco, seis años o dos años, los refugios que han sido constantemente financiados por la Secretaría de Salud, este presupuesto, déjame te informo, viene desde el 2003. Hay refugios que están siendo beneficiados desde el 2003. Esto te da muestra y un panorama de que efectivamente son refugios trascendentes con las características correctas y que se han manejado de una forma totalmente clara, legal y transparente, poniendo en el centro de actuación a las mujeres de mis y líneas. Hay todo un proceso, en el caso de la red nacional, con lo que hacemos es visitas también de supervisión. Y hay refugios que cuando vemos que no están apegados a nuestros códigos de ética o al tema de transparencia y rendición de cuentas, simplemente se les da de baja dentro de la organización de la red nacional porque necesitamos ser congruentes. ¿Cómo daste cuenta? Pues bueno, en la misma Secretaría de Salud fue algo que nosotros reclutamos cuando la Secretaría de Gobernación dijo que eran solamente 20 refugios los que operaban de forma efectiva. Pues reclutamos diciendo que la Secretaría de Salud es quien tenía por lo menos un listado de 55 refugios que funcionaban en óptimas condiciones. Entonces, creo que los números están ahí. Hay forma de poder acercarse y preguntar. Y lo que les puedo decir es que en la red nacional estaríamos vigilantes, por supuesto, de que un refugio que no vaya en apego a los derechos humanos, a la igualdad de género y que tenga un trato digno, pues simplemente ni siquiera le pondríamos el término de refugio. Claro. Este 2020, Wendy, tú que vives de cerca el sufrimiento por parte de las mujeres, por parte de sus hijos, de los niños, como bien señalas, muchas de ellas que escapan de un entorno de violencia, de un entorno de agresividad que puede derivar en el rostro más crudo de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio. ¿Cómo ves este 2020, después de todo este movimiento feminista que marcó definitivamente la agenda en el presente año? Totalmente. Me parece que el 2019 fue una revolución feminista de muchos feminismos, donde diferentes generaciones de feministas nos pronunciamos, hicimos uso de nuestras voces, se puso en el centro de la actuación el atajo que tenemos todas las mujeres y las mexicanas ante la indiferencia de un gobierno. Y me parece que el 2020 no va a ser menos. Me parece que el 2020 van a seguir las exigencias con conciencia, mientras el Estado mexicano, mientras el gobierno no escuche las necesidades, las exigencias de todas las mujeres, personas que realmente están viviendo esta problemática, de las activistas, de las defensoras que acompañamos a otras mujeres en este proceso de resignificación ante las violencias vividas, se van a seguir existiendo pronunciamientos y se van a seguir haciendo uso de la voz mientras este gobierno no está a la altura de responder de forma realmente efectiva y oportuna. ¿Y cuál es esa? Pues dejar que estén en el escritorio y realmente escucharles, poner en el centro de la actuación, no solamente en las palabras, porque el discurso se va, sino en los hechos, a las mujeres en su política pública y que no es una política de gobierno. Me parece que tenemos que dejar de hablar políticas de gobierno, porque pasa lo que sucedió en el 2019, tiene un gobierno y parecerá ser que se quiere borrar todo lo que sí funcionó. Tenemos que transitar a políticas de Estado, dar antes del derecho a las mujeres a una vida de violencia y promover realmente el empoderamiento económico de las mujeres y hablar de acciones que disminuyan las lechitas de desigualdad, y que eso a hombres y a mujeres les beneficie porque estamos en una sociedad que queremos y buscamos y anhelamos que sea igualitaria para todos y todas. Totalmente. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, te agradezco mucho estos minutos. Te mando un fuerte abrazo y que este 2020 sea aventuroso para ti y toda tu familia. Muchas gracias, igualmente, Jesús. Un abrazo.